Hola chicos Y chicas Me voy Youtube Hace un rato que nos subió un video de titanfall Y pues Hace ganas de robar titanfall Y estamos aquí en titanfall Yo no sabía que había robots Hasta que mi amigo me dijo que había robots Y dije bueno pues hay robots Que más puedo pedir, aquí tenemos a dos Muerto uno Vamos a esperar por el otro Aquí está el otro, aquí está el otro, aquí está el otro Muerto otro, listo, 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 listo Entendido, entendido, dinero es dinero Este es otro Otro Ahí anótenmelo compa No se cuantos pilotos llevamos Pero llevamos un buen Pilotos No me sirve ese Este no se quien sea Pero ya lo matamos Vamos a seguir avanzando, sigamos avanzando Estamos viendo Como Vamos dominando papi Vamos a buscar a los pilotos A los jugadores No mames, no mames, ya mori, ya mori, ya mori Mori, 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 mori No No wey, pero es que Pégale Virus, no sé que sea esto, vamos a darle Mucha concentración, mucha concentración Vamos a darle, vamos a darle Vamos a estar por aquí más o menos Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ahí están todos Lo que vamos a hacer es explotar todo, explotar todo Que esas madres me estorban los soldaditos normales Me estorban, me estorban, me estorban Vamos aquí, aquí vas a caer, aquí vas a caer Listo, cayó Vamos por el otro, vamos por el otro Ese no, ese no me sirve No me sirve, porque no más me gusta matar a los jugadores Porque matar a los computadores, pues nada Está demasiado fácil Aunque... bueno Aquí tenemos a otro, ni siquiera me ha visto Ni siquiera me ha visto, ni siquiera me ha visto, ni siquiera ¡Ira hijo de tu puta madre, wey! Xivato, mamón Voy por ti, mamón, voy por ti, voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti, voy por ti, vamos a avanzar esas madres Vamos a avanzar, se supone que esas son por las titanes Pero... Vamos a seguir avanzando Están por aquí Están por aquí, están por aquí, están por aquí Están por aquí Te acabo de ver, te acabo de ver Te vi, te vi, te vi, te vi ¿Qué, joder? No, 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 no ¿Cuál piloto ha metido? Iba corriendo el wey Te va a cargar el chorizo, puto Te va a cargar la verga, puto Te va a cargar la verga Te dije que te iba a cargar la verga Te vas a salir del titán Te tienes que salir del titán, perro Te tienes que salir del titán Vámonos, vámonos, ya explota esa madre Ya explota Vámonos titán Bombargear Este no es de nosotros tampoco Vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos mi titán Vámonos 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 Llegamos a nuestro titán aquí, vamos a seguir Ok, llegamos al titán atrás, vamos a atacarlo Hey damn, desapareció Desapareció Es un espíritu Orale, combo Vamos a ir No, se pasó por aquí Buen trabajo Joder, que lugar vamos, que vamos en segundo Que quien me dispara Me dispara esa mierda de ahí Ahí, este es de mi equipo Madre puto, muerto Hey, que pedo What the fuck Vámonos, retirada 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 Ahí tenemos otro titán enfrente Toma Dame, 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 dame Y fu Y fu Te encerré Mi nombre es Pendejo, no te cobras Te estoy pegando Oh Oh fuck, nigga, bitch Hemos acabado con un titán Hemos acabado con un jugador Hemos acabado con dos computadoras Seguimos avanzando Creo que esto ha sido demasiado fácil Ok General Que procede Sigue eliminando los objetivos Ok, general Seguirá eliminando los objetivos Veamos a uno corriendo Pero a estos laditos Eso no me importa Mata a todo cualquier Que se mueva Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Hable, puta ¡Que! ¡Que! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No puedo perder! ¡Adiós! ¡Moriremos juntos, puta! ¡Dame! Oh, oh, oh Oh, oh Hable, puta Vamos, vamos. Vamos a seguir avanzando, vamos a avanzar. No hay nadie por aquí, nadie por acá. Tenemos un amigo aquí, que está campeando. No sé qué estás haciendo aquí. Hay que avanzar. Vamos, 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 vamos. No vamos a nadie aquí. Pum, 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 pum. Creo que deberías de comprarme Black Oop. Es casi el mismo tiempo de este juego. Y estaría entretenido, ¿no? Estaría bueno traerlo al canal de YouTube. Traerlo a mi canal. Oh, demonios. Oh, demonios Fuck, miga bitch Creo que hay un sniper No se porque Eeeh, ese no, ese es un jugador Ese es... una computadora No me interesa la computadora, no me interesa matar la computadora Ya vimos a uno Vimos a uno, vimos a uno, vimos a uno Vimos a este Ya me vio, sabe que lo vi Sabe que lo vi, pero donde esta Creo que me va a esperar Aquí esta, aquí esta adentro Aquí esta adentro, aquí esta adentro Aquí esta adentro muchacho este ¿Donde estas? Oh demonios Como me quedo callado cuando estoy disparándole a alguien Mira por aquí Mira por acá Este es el jugador Y te voy a ver para donde corre No hay nadie por aquí Por ahí Ya, avanza Te up, te up avanzan No hay nadie por aquí Vamos, nadie No hay nadie No veo a nadie, es que no veo a nadie Vi a uno, pero ese es soldado normal ¿Donde? Aquí veo un circulo, se supone que es enemigo ¿No? Y pum Oh demonios Oh fuck Nomás vi como le ha troste el cuello Madre puto Oh demonios Ahí está, este sabe jugar Vamos con él, él sabe jugar Sabe jugar Sigue amigo Ay, ay Vamos Oh the fuck Nigga bitch Parece que a este le gusta matar todo tipo No hay nadie por aquí No hay nadie por aquí Acabo de ver que me he disparado Ay wey Joder, joder Oh my goodness Ok Vamos a matar a este Este titán Vamos a matarlo Vamos a tirar un titán Te voy a destruir 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 No hay nadie Creo que no tengo balas ya No sé que está pasando Hay algo malo aquí Eh Intercepta Ok No me jodas Oh Bueno Oh no No, 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 no Ah No, pues como iba Como iba a poder contra un titán Bueno Segundo lugar No está mal, no está mal Vamos a ver que siguen haciendo nuestros amigos Cuatro Tres Dos Uno Super 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 Y bueno Eso ha sido todo Pero les ha gustado Tampado Oh my goodness Y y Chao 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 Chao